Nos ponen muchas trabas, muchos documentos, nos están mandando hasta que el comprobante de domicilio ya ha vencido, pero pues si lo metimos en diciembre, hace dos meses, pues claro que se tiene que vencer, y si se tardan más, pues más, o sea son muchas trabas, y la gente se cansó y viene a decirle, nosotros le vendimos esta empresa, aquí estamos, ¿qué quieren, qué necesitan, los trabajosos? Esa empresa, estamos todos los productores que le vendimos. ¿Cuántos son? Bueno, somos como cerca de 150 productores que le metieron a esa empresa, aquí hay como ahorita unos 80 productores que vienen a decir, yo le vendí a quitar mis documentos, pero le están pidiendo que la nettocee, que la factura no coincide con lo que metió, o sea, puras trabas, puras trabas. No sé, como unas dos mil metió o acopió el acopiador, pero ahí nos hemos estado checando y él acopió bien. Entonces la gente ya cansada viene a decir que metió su frijol, que si quieren le pongan el bolígrafo, o que le pongan lo que quieran para que vean que no estamos echando mentiras. La gente viene a decir, yo metí mi frijol en esta empresa. Somos únicamente y exclusivos de los trabajosos, todos los compañeros.